El tenis venezolano se encuentra en su peor momento histórico. Luego de 65 años de estar entre el Grupo 1 y Grupo 2 en la Copa Davis, Venezuela ha descendido al Grupo 3. Luego de ser derrotada o barrida por la selección de Indonesia en territorio asiático, según datos de tenis vinotinto, primera vez que Venezuela va a pertenecer al Grupo 3 americano. Bueno, muchas serán las razones que nos han llevado a este oscuro momento en el tenis y quizás las más rimbombantes tienen que ver primero con razones políticas. Venezuela no puede recibir en territorio criollo, en territorio patrio, tenistas de otros países por un veto de la Federación Internacional de Tenis, que todavía la ITF no ha terminado de revisar y de echar para atrás. Segunda razón, lo económico. Sabemos, los tenistas venezolanos dependen de sí mismos, dependen de sus familias, de recursos propios para poder foguearse internacionalmente, lo que en algún momento del camino les hace muy difícil ser competitivos y no hay, de momento, una salida a esta realidad. Igualmente, razones personales, quizás lo menos justificable. Recientemente, por ejemplo, Ricardo Rodríguez ha sacado una misiva indicando su descontento absoluto con el capitán de la Selección Nacional, Maurice Rúa, así como señalando malos manejos económicos por parte de la Federación Venezolana de Tenis, esta última, ejerciendo su legítima defensa, también sacó una misiva desmintiendo todo lo dicho por Ricardo Rodríguez, quien nada más y nada menos es el raqueta número uno de Venezuela. De momento, no participó en esta competencia en Indonesia y en el medio está el tenis, en medio de disputas, en medio de polémicas, de dudas en relación al tenis menor y su buen y correcto desarrollo. ¿Será que el tenis venezolano en algún momento va a terminar de levantar? Para eso se requieren esfuerzos mancomunados entre atletas, dirigentes, patrocinantes, entes gubernamentales que fijen su atención en el crecimiento, reorganización, reestructuración a fondo de este gran deporte, que por cierto es uno de los más practicados a lo largo y ancho de Venezuela. En estos momentos hay una corriente muy importante de tenistas amateurs venezolanos en clubes, en urbanizaciones, que lo hacen un deporte atractivo. ¿Será que el tenis venezolano puede volver a ser el de otrora? ¿Será que Venezuela volverá a contar en algún momento con una era que protagonizó en su momento Nicolás Pereira, Mauricio Rúa, Jimmy Simansky, José Antonio de Armas, entre otros? Y en la rama femenina, otro aspecto de mucha preocupación. ¿Dónde estarán las próximas María Alejandra Vento o Milagro Sequera? El tenis venezolano requiere una reestructuración, pero primero una organización dirigencial con un proyecto firme y enfocado solamente en el crecimiento. ¡Gracias!